Buenas a todos, aquí Zaban Life para informarles toda la actualidad referente a FIFA y hoy os traigo la que para mí es la mejor plantilla híbrida de FIFA 18, chicos. Obviamente sin contar Iconos, Cristiano, Messi, etcétera, etcétera. Pediros a los que queréis ver cómo funciona realmente esta plantilla que os quedéis hasta el final porque os traigo jugadas de goles destacados que he hecho con esta plantilla, chicos. Vamos a empezar con el primero, os iré enseñando jugador por jugador, uno a uno. Y bueno, como ya sabéis, en el vídeo anterior expliqué qué formación utilizo. La 4-4-1, uno realmente me funciona genial, así que como no podía ser menos, os traigo esta formación también en esta plantilla. Vamos con el primero, empezamos con un porterazo, como no podía ser menos, Jandanovich, que ya nos deleitaba con pepinazos de parada en FIFA 17 y sigue igual de bien. Y vamos con el lateral, chicos, Kyle Walker. Fijaos qué numerazos, 90 de ritmo, 76 de regalte, 80 de fensa, 80 de físico. Importante, por cierto, acompañarles con su respectivo estilo de química, en este caso Centinela, que le aportará más defensa y más físico, porque ritmo precisamente no le falta, chicos. Por cierto, al portero le apliqué el estilo de química guantes, porque a mí personalmente es el que más me gusta para los porteros, así que bueno, vamos con el primer central. Como no podía ser otro, tenemos a Manolas con ese pedazo de 80 de ritmo, chicos, y no defiende nada mal, 86 de defensa, 83 de físico, dejando de lado ese tiro de risa. Es un pepinazo de central, así que vamos con Manolitas. Y vamos con el segundo central. El segundo central tendremos a Miranda con todo el casco, chicos. Cómo remata este hombre los córneres, aunque no sea muy alto, es brutal. 71 de físico, pero es que engaña este central. Os animo a que le probéis porque es brutal y encima nos va a dar la química perfecta con el lateral izquierdo, que aquí debería ser Alexandro, el de la Juventus, pero como no me llega todavía el partner, es el único jugador que no he podido fichar porque vale 100.000 monedazas. Tenemos a este Dalbert, que ni tan mal ahí podéis ver, 91 de ritmo, 77 de regate, 72 de defensa, 72 de físico, 71 de pase. Este Dalbert con centinela que le aporta más físico y más defensa es un pedazo de lateral izquierdo hasta que tengamos para Alexandro y es low cost, chicos, así que no os lo penséis y Dalbert es un pedazo de opción. Aquí ya empieza lo bueno, vamos con el medio derecho y como no podía ser otro, traemos a Sterling con su animación personalizada, con su animación única en FIFA 18. Brutal este Sterling, o sea, cómo se mueve, es increíble cómo se pega la pelota, me encanta, de verdad que me encanta este Sterling. Así que vamos con él que, por cierto, hace química perfecta con Walker a ser del mismo club, misma liga y misma nacionalidad, chicos. De estilo de química le ponemos halcón a toda la parte de arriba para aportarles más ritmo, más tiro y más físico, chicos. Vamos con el primer MC de esta plantillaza que tenemos aquí, Marchisio. ¡Qué numeracos! ¡Qué numeracos! Ya los tenía el año pasado y son brutales. 78 de ritmo, 84 de regate, 4 de skill, 4 de pierna mala, las pega brutas, las rompe de lejos, chicos. Y bueno, defiende, ataca, pasa completísimo ese Marchisio que nos viene ni tan mal, chicos. Vamos con el segundo MC, ¿quién tenemos aquí? Matuidi, reciente fichaje de la Juventus, que nos viene perfecto para lo que viene a continuación. Que no podía ser otro que Anthony Martial. Pedazo de estadísticas de Anthony Martial, 91 de ritmo, 79 de tiro, 85 de regate, 4 de pierna mala, 4 de skill, chicos. Y vamos con el plato fuerte, el plato fuerte, fuerte, fuerte de verdad. Aquí tenemos a Pablo Dybaliti, que me entró en una mejora de oro. Lo podéis ver, aquí lo tenemos. Primer propietario, chicos, no le puedo vender, pero ni tan malo. O sea, el mejor MCO, o segundo delantero en este caso, del juego, oro único. Obviamente no cuentan Messi, Yves y demás. Brutal, ese 86 de ritmo, 91 de regate, va solo, chicos. Va súper solo, está rotísimo, 85 de tiro y 81 de pase. Vais a ver los brebazos que mete al final del vídeo, que es brutal este Dybala. Y ya, como no podía ser otro, el delantero centro tenemos a Marcus Rashford. Para completar este 100 de química a todos, dando a Martial, Lin perfecto y a Sterling, Lin perfecto. Aquí sería la plantilla. Un apunte que me gustaría destacar para los amantes de Gabriel Jesús, que no les guste Rashford, se podría hacer de una manera muy fácil. En la posición de Rashford pondríamos a Gabriel Jesús, que haría Lin verde con Sterling a Selde City. Y aquí, de MI, pondríamos a Douglas Costa de la Juve, chicos, que haría Lin perfecto con todos. Y este Gabriel Jesús entraría perfectamente. Lo único que habría que cambiar a Martial por Douglas Costa, chicos. Bueno, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Ahora os dejo con jugadas brutales. Dejad un like caso para más vídeos como este. Y nada, nos vemos la próxima. ¡Chau! 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 Chau! ¡Chau! Chau! Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!